Música Humildemente coplero, oigan señores he sido desde muchacho Cantador de baile en baile con arpa cuatro y capachos De aquellos que le amanecen al pie del gordón maranto Desde mis tiempos de infancia, oye de infancia sentí atracción por el canto Cuando apenas empezaba a dar mis primeros pasos Sentía que me hervía la sangre cuando oía sonar un cuatro Y al ser un hombre completo, oye completo, sería que me oyó algún santo La vida me regaló lo que había soñado tanto De conseguir una entrada al mundo de los aplausos Por culpa de unos amigos que me empujaron desde el borde del barranco Caí un día en un festival solo por pasar un rato Sin imaginar siquiera que iba a dar un batacazo Y se regó la contesta por Venezuela y Colombia como los cuentos de espanto De que estaba echando coplas un portugués señor nato Bregando con los mejores a pesar de ser novato Vencí a varios cantaclaros, no me da pena decirlo Y perdí con otros cuantos porque el triunfo y la derrota están unidos de gancho Y el que se cree invencible es un soberbio insensato Yo no pensé que tendría en esta vida que sacrificarme tanto Soportando humillaciones, decepciones y maltratos Para lograr obtener en el folclore un espacio Sin perder la sencillez La sencillez que identifica mis actos Hoy que visito los grandes salones del espectáculo Me da lo mismo cantar en el más humilde rancho Y lo mejor que yo tengo Hay camarita que con todo el mundo trato Si saludo con afecto a algún rico dueño de ato Al peón más ha revolcado También le doy un abrazo Gracias por ver el video